Damas y caballeros, bienvenidos al TrollTab News en esta su nueva temporada. Muchas cosas han cambiado desde aquel último episodio. Por ejemplo, el dólar de acá subió 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, bueno, sigue subiendo. La gasolina estaba cara, pero no como para hacernos pensar en usar Transbus. Y ahora lo pensamos. Venir de Teapa a Villhermos era una dulce travesía, un trayecto infernal de miles de horas de espera que ahora nos hacen ni siquiera querer usar Transbus. Trump era solo un chiste que quería ser presidente. Y ahora es presidente. Digo, también sigue siendo un chiste. Por eso regresa a TrollTab News. Porque las cosas siguen cambiando a un ritmo tan vertiginoso que a veces olvidamos los sucesos importantes por atender las noticias del momento, el suceso reciente, lo de hoy, lo del minuto. Que Duarte guardó dinero en las cajas de huevo. Eso ya lo hacía Andrés Granier. Pero lo olvidamos por estar con el nuevo tuit. Nos quejamos de Trump y su ascenso al poder. Pero se nos olvida que lo mismo pasó aquí en México. Como tres veces seguidas. Nos manipulan, amigos. Por eso es aquí el TrollTab News. ¿A poco no se les hace sospechoso que hayan extraditado al Chapo justo cuando el país estaba más enojado que nunca por esto de la cosa, este caso de la corrupción o no, no. Me parece esto que habían, que aprobaron la ley de... ¿Qué madre era eso que...? Estábamos sepultados con el caso es que... Vaya, que ver, que ya empezó el TrollTab News. El caso es que aquí estamos. TrollTab News Cachan y condenan a seis pederastas dentro de la SEP. Todos recibirán sellito de trabajo sucio. EPN sostiene que no llegará a ningún acuerdo con Donald Trump. Principalmente porque no le entiende ni madre. Eliminan sitio web en español de la Casa Blanca. Habitantes de Colonia Casa Blanca al fin ganaron la demanda. Trump se convierte en el presidente número 45 de los Estados Unidos. Justo en la edad cuando empiezas a valer, verga. Pitbull ataca y mata ancianos de 78 años. Ahora responderá ante la ley por lo que ya tú sabes. Estoy más en... TrollTab News Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua. Se acabó el mal humor en Villahermosa. Y es que el pasado sábado en la capital tabasqueña se realizó la tradicional quema del mal humor. Este año el muñeco gigante de más de seis metros que por cierto representa el emputamiento de todos los habitantes de la ciudad fue caracterizado nada más y nada menos que por Gerardo Gaudiano. Ya decía yo que esas jardineras... Donald Trump Donald Trump Donald Trump Ah, fue el pelos de cebaco güero. Bueno, no importa. El chiste es que lo quemaron. Esto quiere decir que en Villahermosa ya no encontrarán más a las secretarias que se emputen porque no las dejas terminar su coctel de frutas o taxistas que se encabronan porque les pagas con un billete de 200. Eso sí, olvídate de encontrar por toda la ciudad un taxista que grite Tú eres pirata, je gueto, maldita madre, chamaco. No. De ahora en adelante toda en Villahermosa será paz y algarlaví. Algarlaví, alargabría. Puta madre es que me ponen unos pinches palabras que no mamen güey. El pasado 18 de enero la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Veracruz del Congreso Estatal que por sus siglas debe ser CBSDPBCE lo cual es una mamada a mi parecer no por lo que hagan sino porque tuvo que formarse una comisión de la verdad sobre la deuda pública de Veracruz del Congreso Estatal. Esto porque los funcionarios públicos están gastando dinero de más siempre. Pero bueno, el gobierno del estado dice que desde el 2010 la farmacia del Centro Estatal de Cancerología encontró medicamentos con posibles alteraciones cosa que el fabricante de estos medicamentos de laboratorio Rocher no negó. O sea, básicamente le ponían agua a los enfermos en lugar de los reactivos que realmente necesitaba. Esto hizo que pues iniciara una investigación sobre los tres últimos gobernantes de Veracruz que en este caso es Miguel Alemán que por su mal apellido debe estar en Alemania me imagino. Fidel que pues ya se murió. La verdad que bueno que ya se murió porque estaba en el público cubano le estaba haciendo pues ya la gente mala se muere. Y Javier Duarte el cual ya huyó como perro que se acaba de escapar de su cadena. Básicamente lo que queremos saber es que en Jejijo y su remaldita madre chamaco puto se gastó todo el dinero que han recibido desde el 98 hasta el 2016. Ahora si realmente esto pasó eso es una fechoría malvada digna de seres más oscuros que la tierra ha provocado y que no se comparan con los villanos que conocemos. Por ejemplo Bane de Batman quería el puto destruir la ciudad quítale internet y la gente se muere de aburrimiento. Freezer Freezer de Dragon Ball ¿qué quería? Uy voy a destruir Namikusei que la destruyas y Picoro y Kamisama Kamisama ya estaban en la tierra esos son los verdaderos los que nos importan. Aparte ¿quién más? Saruman ¿qué quería? Controlar al mundo con un anillo que quería controlar la tierra media que se fuera de la tierra alta y ahí ya era rey no tenía nada que hacer. Y aquí aquí yo quiero hacer una llamada de atención quiero hacer un mensaje a todos los creadores de películas de historietas de cómics de historias de terror a que le echen ganas a la chingada creatividad o sea no puede ser posible que la realidad nos esté ganando y ahora ya no destruir un planeta ya no querer matar a todas las personas o controlar el mundo ya nos dé miedo bueno ahorita nada más tienes que caerte rasparte la rodilla e ir al hospital y que te curen con un ácido muriático. A tres días de la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el mundo se sigue preguntando ¿cuál fue el regalo de Melania Trump a Michelle Obama? Nadie sabe lo que contenía en la caja azul que la primera dama entrante entregó a la antecesora poco antes de la ceremonia. Pese a la incógnita los usuarios de las redes sociales se han hecho la tarea de hacer muchas suposiciones disparatadas todos los misterios que surgen alrededor de esta famosa caja. Trolltap se dio la tarea de salir a la calle a preguntar a un público con criterio serio honesto al público tabasqueño ¿qué creen que contenía esta maravillosa caja? A continuación las imágenes ¡correla! A Michelle la negrita fue pollo frito seguramente fue un disco de rap ah pues seguramente la documentación del DIF ahora que es la presidenta del DIF de Estados Unidos ¿no? O quizá un pastel la verdad es que no lo entendí es que a mí me da pena Sandía los invitamos a que entre a nuestra página www.lacajitaazul no la pastelería lacajitaazul.lanegrita suopinion.com hasta aquí el troll tab news no queríamos dejar pasar la ocasión para recordar la fecha la fecha que conmemora el aniversario de luctuoso de un gran amigo un símbolo del estado y por supuesto la última gran figura que ha dado este edén un día un día que recuerdo muy bien 21 de enero del año 2014 o 15 o 13 no me acuerdo falleció y dejó este mundo papillón donde quiera que te estés echando una garcita o unos pochitoques va para ti amigo hasta allá al cielo el papillo ya se murió el papillo se dice con el papillo ya lo cargó pero el payaso el papillo el papillo ya se murió el papillo se dice con el papillo ya lo cargó el papillo 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 ya lo cargó